Rocket Man, una película que nos muestra el comienzo y el ascenso a la gran estrella que es, aún hoy en nuestros días, el señor Elton John, que tiene más de 50 años de carrera artística, musical, con unos éxitos enormes, impresionantes. Aquí veíamos a partes de algunos de ellos, como Rocket Man, como Your Song, como Goodbye Yellow Brick Road, como la película, voy a hacer un spoiler, la canción que termina la película, que se llama I'm Still Standing, que en español quiere decir sigo resistiendo, sigo en pie. Es como un manifiesto que deja él al final de que sigue, a pesar de todas las circunstancias que vivió Elton John, sigue siendo un artista de vanguardia. ¿Y ganó Oscar? Claro, esta película ganó Oscar, canción original, canción original, de Elton John, o sea, a Don Elton se ganó un Oscar porque le hicieron su biopic. Sí, Taron Egerton no estuvo, no le fue bien en los premios, la verdad, no estuvo, ni siquiera nominado en los Oscars, por ejemplo, no estuvo, no ganó BAFTA, que pensé, pues dije, no, este se ganó un premio británico. Tampoco estuvo en los Globos de Oro, pasó como sin pena ni gloria ahí el tema, contaron Egerton. Y lo que decía ahora Blanco, que este es un proyecto que se está llevando a cabo desde 2010, 2011, y el favorito era Justin Timberlake. También entiendo que se pensó en un señor que es muy famoso ahora, Tom Hardy, y un señor que es muy famoso ahora, y se me escapa el nombre en este momento, es un cantante de vanguardia, pues en este momento. Mientras se acuerda, Harry Styles, sí señor, Harry Styles, sí, y sí fue un exitazo en taquilla, costó cerca de 40 millones de dólares y recaudó más de 195 millones de dólares. Sí, estas películas suelen ser un mamonazo, o sea, cuando es de un artista pop que ha vendido millones de discos, su feligresía va a verla al teatro, así sea para criticarla. Y en esta sí hubo eso de que había muchos fanáticos de los datos exactos de su vida, entonces dicen que hay una canción que no fue en el 69, sino que fue en el 67, de un personaje, de un amigo que conoció más adelante, pero que lo conoció antes. Hay una lista como de 18, 19 hechos que se supone que no están apegados literalmente a la vida real de Elton John, pero que hacen parte de la película. Bueno, también pues hay que decir que Elton John compone sus canciones con un señor que se llama Bernie Topping, que ha sido su gran, digamos, compositor y el hombre que está detrás del éxito de Elton John y es su pareja. Y era lo que decía Blanco, que se conocieron en tal fecha, que mentiras, que en otra, no sé qué, pero, o sea, Elton John sin Bernie Topping creo que no hubiera sido la gran estrella que es hoy en día. Además, la película muestra su paso de Inglaterra a Estados Unidos, su gran éxito en los Estados Unidos por allá en los años 70, cómo adquiere esta pinta que tiene Elton John, estos vestidos estrafalarios, estas formas de contar también historias a través de su vestuario y es una película muy entretenida. Yo pues me atrevería a decir, si no les gusta la música de Elton John o de Queen o de Elvis, de todas maneras, vean esas películas, a lo mejor les queda gustando. Muy bien hechas, buena fotografía, buen guión, bien realizadas, independiente de la música, cuentan unas historias muy bien contadas y muy bacanas para sentarse una vez en cine y a disfrutarla. Blanco, vos te imaginas que a alguien se le ocurra hacer una película de los Beatles, una biopic de los Beatles, ¿cómo era eso? Pues de por sí estaba leyendo hace unas semanas que hay unas cintas de esas grabaciones que ellos hacían por detrás de cámaras, vainas que las están organizando y van a sacar como una especie de documental grabado por ellos mismos de la historia de ellos detrás de cámara. Pues en Disney hay un documental sobre la grabación del último disco de ellos, del álbum Blanco, entiendo que es, pero es una película muy, pues es un documental muy pesado, o sea es un documental para músicos, porque son estas sesiones eternas de grabación y cómo discutían y cómo se ponían de acuerdo y todo esto y cómo estaba Yoko ahí metida pues en el tema. Ahora se estrenó Let It Be, que creo que es otra película que sacaron ellos mismos, que la sacaron inclusive en 1970 y ha sido restaurada y la volvieron a presentar. Pero ¿quién se atreve a encarnar a John Lennon, a Paul McCartney, a Ringo o a George? Es una película de gran calado. Es como ¿quién se va a atrever a ser Rolling Stones? Claro, bueno, entiendo que hay un proyecto grande para hacer una de Michael Jackson. Sí. Entiendo que ya está el actor escogido y todo. Entonces como que ahí va la producción de la cosa. En teoría era un sobrino. En teoría es un sobrino de Michael Jackson. Está ahí seleccionado, pero bueno.